Música Me siento como un niño con zapatos nuevos. Estamos en la principal calle comercial del puerto de Sagunto. Vamos a visitar una tienda aire cómodo que canza a las mujeres con más estilo de la zona. Música Sandalias para este verano muy chic y muy cómodas de Chacaré, Tarosoles, Alpe, Calaján, Paco Herrero. Y tú que te estás probando, que ahora mismo llevas una de Paco Herrero. Que a pesar de que tiene tacón, pues es muy cómoda porque la suela es muy blandita. Y me gusta pues eso, ir vestida pero al mismo tiempo ir cómoda. Y esta pues me gusta mucho. Muy cómoda. Además muy frescas, ¿no? Sí. Para este verano, perfecta. Son romanas que se llevan este verano y me gusta. Esta es muy bonita. Esta misma. Qué chulas, ¿eh? Sí, esta es preciosa. Lleva ese poquito tacón pero que al mismo tiempo viste. Y esta también. Sí. Son fantasías. Que visten pero vas también, pues eso, bajita. No hace falta ir con tanto tacón. Esta también la he elegido porque es sencilla pero tiene un toque así. Más de vestir que también me gusta. Y también es muy mona. Esta es preciosa. Bueno, estas dos son fantasías, son muy chulas. Y además muy cómodas, me cuentas. Bueno, sí. Desde que descubrí esta tienda, pues vengo muy a menudo porque son cómodas, tienen algo diferente. Esa pequeña bisutería sin excesos que te viste, pero que vas cómoda. Y la puedes llevar, pues eso, a diario y darle ese toque de, ¿sabes? Que te viste. Porque además aire cómodo vista a gente joven y a gente más mayor. Hay zapatos para todas las edades. También están especializados en plantillas. Aquellos zapatos que necesitan llevar a una plantilla van a hacer la perfecta para vosotras. Y además, también tenéis que pensar que tienen una sección en invierno con botas de caña muy difíciles de encontrar en otros sitios. Tonto el que no lea. Y aparte del aspecto externo, también nos damos la posibilidad y la opción de que cultivéis vuestro interior. Para ello nos venimos hasta la librería Arco en Puerto de Sagunto, que está sobre todo especializada en literatura para los más jóvenes. Pero donde cualquiera puede encontrar un libro a su medida. Bueno, nosotros realmente tenemos de todo. Lo que pasa es que con el tiempo nos estamos especializando en infantil porque es lo que nos viene, muchos niños. Entonces tenemos distintas secciones. Tenemos secciones de juguete didáctico para los más pequeños. Tenemos los que son libros infantiles. El tema de las manualidades lo tocamos mucho porque pensamos que los niños es muy bueno que trabajen su creatividad. Entonces tenemos una buena sección de libros, una buena sección de manualidades para trabajarlas. Lo que es el libro infantil en general tenemos de todo. Libros de tacto, de tapadura, de todo. Pues nosotros recomendamos, claro, librería Arco es una librería y recomienda libros de lectura porque está claro que un niño que es lector tiene una buena comprensión lectora. Y una buena comprensión lectora significa ir bien en matemáticas, ir bien en literatura y en todo lo que sea los estudios. Y aparte de que la literatura te hace viajar en otras cosas que no puedes hacerlo. Es un viaje muy bonito de aventuras, de fantasía y de todo. Es un viaje muy bonito de aventuras, de fantasía y de todo. Por el color se vende el paño. Sí, con su gran surtido en ropa tanto para niños como para adultos se traslada de la avenida del puerto de Sagunto a la calle El Progreso. Aquí se mantienen las marcas que ya tenían y se le unen nuevas. Os lo vamos a enseñar en este pequeño reportaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!